El grupo comercial cuenta con muchos de los nombres más importantes del sector entre sus miembros, su directora, Christine Smith, los califica como, un gran grupo que ayuda a dirigir el éxito de esta industria, el grupo comercial estadounidense, Blockchain Association, anunció el lunes que había creado un comité de acción política, que se llamará BAPAC, sumándose así a una tendencia del sector para intentar ejercer una mayor influencia sobre los candidatos a medida que se acercan las elecciones. De mitad de mandato en noviembre, la Blockchain Association, fundada en 2019, cuenta con 90 miembros, según su página web, entre los que se encuentran muchos de los principales nombres del sector. Binance es una excepción notable, pues abandonó la asociación en abril para perseguir sus propias iniciativas de cabildeo. El objetivo declarado de la asociación es, educar a los responsables políticos, a los tribunales, a las fuerzas del orden y al público sobre las redes de criptomonedas, coma, las tecnologías Leyer y la necesidad de claridad regulatoria, la directora de la asociación, Christine Smith, dijo en un tuit, BAPAC es una señal para los legisladores, las criptomonedas están aquí para bien y apoyaremos a los candidatos que compartan esa visión, Smith prometió un proceso de selección no partidista para los Candidatos a favor de las criptomonedas que la Blockchain Association apoyará, la información del rastreador de grupos de presión Open Secret indica que la Blockchain Association ya ha gastado 930 mil dólares americanos en grupos de presión este año, contratando al menos a tres empresas de presión para que le ayuden, además, los miembros individuales de la Blockchain Association o sus empleados o propietarios, y los familiares directos de esos individuos generaron 104 mil 500 dólares americanos en contribuciones políticas, de las ¿Cuáles 8 mil 500 dólares americanos fueron a parar al Comité Nacional Republicano del Congreso y varios legisladores de ambos partidos recibieron unos 5 mil 800 dólares americanos cada uno, según un análisis de Bloomberg, los donantes de la industria de las criptomonedas dieron 72.8 millones de dólares americanos en contribuciones a candidatos y comités federales entre enero de 2021 y finales de julio de 2022. Esa suma superó considerablemente las contribuciones realizadas por los sectores del petróleo y el gas, el transporte y la defensa, el grupo de Capital Riesgo, Digital Kurenki Group, se registró como grupo de presión en julio. En agosto, Crypto Action Network se registró como Organización 501-C, 4, de Asistencia Social, y compró publicidad en varios estados y en el Distrito de Columbia, aclaración, la información y barra diagonal u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.